Y acaba de empezar la primera manga de la Riders Cup año 2000 El que va liderando el piloto local, Borja Carrasco Segunda posición Con este mini-critcher para los A2 Con este interés José Pedro González Lo tiene de aquí del club local En tercera posición, la primera Mundo Mike A cargo del corredor, por su vez Andrés Cajiseira Último es el que se hace con la primera manga de la Riders Cup año 2000 Que se hace con la primera manga de la Riders Cup año 2000 El pie Atentos A la luz Y atención porque hay una lucha Mucha grande en el piloto del catalán Del club de las arenas Manuel y Mar, primera posición Y gozal Atentos Atenso 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 A la luz A la luz A la luz Atenso Y la canción Lucha Ferradísima Primera posición Para el piloto mal de leño César Collado y ha quedado de ser relojado en el marco de Tenerife ¡Oh! Tremenda caída de César Collado cuando iba a rebasar por el interior supo conservar bien el corredor su primera plaza cuando llega a la última curva Marco Cabello primero, segunda posición ¿Quiénes son Pro Cruiser? Pues los mejores corredores de élite que corren con esta bicicleta grande es decir, los elegidos que uña Barcelona por la calle número 2 desde Madrid, Campo Avento Santiago García y por la calle número 3 de cara a Barcelona Juan José Villar ¡Atención! ¡Atentos! ¡Alabón! ¡Y con esta valla! ¡La primera manga de élite! ¡Alfredo Moreno! ¡Primera posición! ¡Vean ustedes cómo hacen fácil lo difícil! ¡Van a toda velocidad! ¡Aparentando ningún esfuerzo! ¡Y esas son las élites! ¡Alfredo! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Juan Javier! ¡Tercero! ¡Cantigrafia! ¡Impresionante! ¡Qué facilidad! ¡Para los dos trotos catalanes ocupan la primera y segunda prisión! ¡Fuerte el aplauso y empieza la acción! ¿No se oye? ¡Vamos a concentrar nuestra mirada en la parrilla de salida porque arriba estarán preparados Borja Carrasco Óscar Gallardo ¡Aparento! ¡A la luz! ¡Adiós! Cae la valla y atención porque es Moja Carrasco quien iba primero cuando perdió el final y ha perdido esta posición el vencimiento de José Carlos Gallardo que ocupará por la taza. El vencimiento de José Carlos Gallardo, el final de 43 en la ronda de segundo, Borja Torresto y atención porque ha emocionado aquí Nadie Fede, Borja Torresto. ¡A luz! Frenética la salida de estos corredores de más de 15 años, se nota la potencia, la experiencia, cómo va pedaleando, va ganando con fuerza. Cuando abunda en la tercera curva es el piloto, como es, cuando salga 117, Rodrigo Raposo, quien ocupa la primera plaza, segunda para el piloto catalán, Manuel Ibar, con las motonbikes que van liderando en este impulso, las tres motonbikes, primera plaza, los dos cruiser, las dos últimas. ¡Interesante! ¡A luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! Esta segunda semifinal, la prensa haciéndose eco de la solución del piloto Madeleno, que aborta al doble, tranquilamente confiado, sabiéndose clasificado. ¡Atención! ¡A la luz! Cae la valla de Prozcas, y es Juanjo Villar, el piloto Catawán, que ocupa la primera plaza segura de Alfredo Madeleno. Tanti García, el hombre de negros, que va a la tercera plaza, intentando mejorar el resultado de la manga anterior. Ahora sí, con el interior atacando a Juanjo Villar cuando llega al superdoble, y pasando por debajo, parece que se van a repetir los resultados, al cuero primero, cojo segundo, y Santi atacando, última rotulidad en la curva, atacando fuertemente, en la zona técnica, el hombre ha decidido en la tercera plaza, y ahora sí, se continúa aquí. nostique opintable dentro, desde los艁, este, almonovar, y el quinto aOOOOOOOOVor, con la gran parte de tu vientre, a electrolyte, para especialmente pagación del Roque es un fuerte, rato, alkieno, O como la de la tercera plaza. Mucho nivel de 10 favoritos aquí. Y la posición para la tercera mujer. Y la de la tercera. Y la tercera. Y ya que son cuatro los corredores que salen en este marco. Lugo, Lugo. Por el piloto de los corredores que están apoyando con un atajo por el piloto de Rosal. Constantino, Marco Camino, Ferdinand Serevice. Testa, primera posición, Marco la segunda. Que sea la posición para la tercera mujer. El cual es 154, piloto por el piloto. Lugo, Lugo. Víctima de las palizas que te da este deporte ¡Eso es víctima de una paliza! De frío, voy a hacer un taco de frío No veas No veas ¿Tú no viste algo? Hola, me llamo José Carlos y voy a ganar el maricón del Borja Sí, sí, en serio Mentira todo, todo, todo La cara dice el chino es mentira todo Todo ¿Viste? ¿Viste? Empieza Atento A la luz La luz La luz La luz Y es Forza La aproximación, recreándote en la última de las restas Dos, uno, dos, y adentro Baja primero Atento 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 La luz Atento 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 A la luz Atento 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 Lo habíamos dicho, habíamos prometido el espectáculo y ya lo tenemos El correo del Supercross ha comenzado Todos los corredores saben que no pueden fallar, solo tienen una oportunidad Y ese lo sale el Ático 69, Marco Correa, de cuartera por gol Magnífica la manga que está volviendo fuerte, mucho nivel, mucho nivel, y rápidamente, rápidamente pasamos a la segunda manga del Open Super Bros, Thiago Caixa, Sábaro García, una luz que se pone verde, y que pone Manuel Mateo de Alicante en primera plaza, pero va la lucha, está muy cerrada con el once de gris, el local número correcto, Hugo Martín de Corteira, Portugal, el piloto de Portugal, y le puso el rato de Portugal, Manuel Mateo de Alicante en segunda plaza, ahorita la manga, reconozco que hay que cruzar la línea de meta que cualquier fallo se paga, ¿a parte de los dos? ¿a parte de los dos? y le puso el rato, a la luz, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Venga! Y otra bonita marca en la que estamos viendo muchísimo nivel Recordemos que este índice está haciendo algo que parece fácil y es complicado ¡Venga Javi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! La maestría y es que el nivel de los corredores portugueses se ha elevado sobremanera en este último año ¡Vamos! Y lo tire Atento A la luz Fuerte cae la valla Para que cuatro pasen Alfredo es uno Juanjo Villar es el otro Tercera posición para el piloto un baño ¡Pedro Pablo! Se acaba de ser trabajado con el piloto del corredores Alfredo Flaco ¡Algo! 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 En la última curva Porque todavía la cuarta plaza está por decidir ¡Gracias! ¡Gracias!